Personeros estudiantiles y la Secretaría de Educación han hecho una socialización en el auditorio principal del Colegio Escuela Normal Superior Cristo Rey con el fin de que los estudiantes puedan conocer sobre los protocolos de bioseguridad que se están implementando en cada aula. Edwin Navarro, líder de alternancia de la Secretaría de Educación, habla sobre los temas tratados en esta mesa. Tratando temas netamente del proceso de alternancia, ellos tienen bastantes inquietudes en relación a las nuevas normatividades que han salido, especialmente de la resolución 777 del 2021, emitida por el Ministerio de Salud. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, nosotros estamos aclarando esas dudas, específicamente con todo lo relacionado con los protocolos de bioseguridad, el tema del ingreso de cada una de las instituciones educativas con sus sedes, el tema del ingreso por parte de los docentes, temas de vacunación, entre otros temas que también estamos tratando. Ante esta socialización, la Administración Distrital días anteriores se reunió con los funcionarios para tocar temas como el PAE, transporte y conectividad. Tocamos temas que hacen referencia al PAE, el programa de alimentación escolar, temas de transporte, también temas de alternancia, temas de conectividad. Los jóvenes también tenían muchas inquietudes, tienen muchas inquietudes relacionadas con estos temas que son neurálgicos para el sector educativo. Quedamos con unos compromisos, entre esos es que le vamos a suministrar la información relacionada con temas de transferencias que ya se han hecho algunas instituciones educativas, además de esta reunión que estamos desarrollando en este momento para ampliar toda la información relacionada con la alternancia educativa. En esta mesa de diálogo se pactaron algunos acuerdos entre los personeros estudiantiles y la Secretaría de Educación para que todo se desarrolle con total responsabilidad en los colegios oficiales del Puerto Petrolero.